Hola, hoy estamos justo en la medianoche, faltan dos minutos para la medianoche, entonces todavía es 19 de septiembre del 2020, el 19 de septiembre es una fecha muy particular en nuestro país, en México, y bueno, pues a la memoria de toda la gente luchona que ha seguido generando para que este grupo social llamado México siga en crecimiento y en desarrollo. Esta es la cápsula, será la cápsula número uno del Manual del Guerrero de la Luz de Paolo Coelho, tomé la decisión de presentarlo, voy a hacer el número de cápsulas que sea necesario para presentar una por una y compartir contigo las lecturas de este maravilloso libro. Bueno, tenemos ya una cápsula introductoria donde he presentado el prefacio, ya está colgada en mi muro de Facebook y además está puesta también en el canal de Master Vidal en YouTube, y entonces iré grabando en este sentido cada uno de los compartires de este maravilloso libro del Manual del Guerrero de la Luz, intentaré que sean muy muy breves, de manera que llegaremos a cien o a no sé cuántas y en algún momento determinado en que te sientas, en que solo quieras irlas revisando o te sientas abrumado por la vida, lo que podemos ir generando es revisar una de estas cápsulas día con día y generar energía, generar una nueva visión con respecto al trabajo de esta supuesta guerra. Recordemos que el asunto del guerrero es un asunto interior, es una guerra con nosotros mismos, con el enemigo más grande que puede ser nuestro propio ego, no porque per se, no porque por sí mismo sea un enemigo, sino porque lo hemos dejado exagerar. Hay algunos psicólogos que hablan de que nuestras virtudes puestas en exageración se convierten en defectos. Si yo soy amable, pero si exagero en mi amabilidad, eso puede llegar a ser molesto, puede llegar a ser incómodo para otras personas y entonces se convierte en un defecto. Vamos pues a armar esta cápsula número uno, la otra es la introducción que ya como te digo está puesta en Máster Vidal. Esta lectura dice, o bueno, voy a generar otra vez la introducción. Recuerda que en los niveles de lectura, esto que estoy diciendo, cuando habla de las voces y del guerrero y de la batalla y de los amigos del guerrero o los enemigos del guerrero, un asunto puede ser en nuestra vida normal y con los esfuerzos que ponemos, que quiero hacer un negocio, que quiero crear este canal, que quiero vivirlo en mi relación y en la vida, en lo que está afuera. Pero básicamente, quizás lo más importante es que lo revisemos como un asunto que está dentro de nosotros, como un elemento que está justo al interior de nuestra cabeza en un sentido metafórico, pero sin duda al interior de nuestra psique. Si eres, no sé qué tan profundo, qué tan a profundidad vayas en tu vida, Hellinger y las constelaciones hablan incluso de situaciones hereditarias, de situaciones en el sistema familiar con las cuales yo cargo, con las cuales traigo un trabajo con respecto a mi alma, a mi interioridad, con respecto a las diferentes vidas que voy teniendo, a las diferentes reencarnaciones que voy generando en este enorme viaje espiritual que me acercará a mi ser, a mi fuente, a mi esencia, a Dios, etcétera, como lo quieras llamar. En ese sentido, estas batallas son con nuestras voces interiores. El guerrero es el tipo más sensato, el más espiritual que se va a enfrentar, al más básico de ellos, al guerrero defensor, al que está casi paranoico en mi propia voz, que piensa que todo el mundo lo está atacando. Y en algún otro momento se enfrentarán el ser más tierno con el ser más violento, esta especie de monstruo violento que quiere destruir, que quiere todo para él, que está lleno de miedo. El ser que apunta hacia el futuro con el ser guardado, que está atrapado en el pasado. Mi niño interior contra el más terrible de mis personajes obsesivos, que soy yo mismo. Entonces, estas lecturas cobran mucho sentido si las generamos a partir de nuestras propias voces, de esta polifonía que Dostoyevsky ya manejaba. Entonces, dice la primera de las historias del manual del guerrero de la luz. Un guerrero de la luz nunca olvida la gratitud. Bueno, hay montones, ya aquí en el canal de Máster Vidal tenemos justo un libro que se llama El diario de la gratitud. La gratitud como un arma muy poderosa para reproducir las cosas hermosas de nuestra realidad. De manera filosófica podríamos plantear que podíamos tener nada. Podríamos no existir. Es inconcebible para nosotros porque nuestra cabeza no da para eso. Nuestra cabeza y nuestra máquina está hecha para producir. No tenemos manera de imaginar estar en la nada. Entonces, si ya estamos aquí con esta conciencia que llamaría Descartes, si ya estamos aquí en este mundo de posibilidades que llamaría Miguel Ruiz, entonces agradezcamos porque bien podríamos no estar. Entre la maravillosa experiencia de ser el padre de mis hijos o no serlo, no me queda otra porque ya están. Pero si ya están, entonces agradezco esa situación que será la más poderosa, la más potente para generar con ellos una relación maravillosa. Lo mismo con ellos y con mis propias vidas. Si ya tengo mis capacidades interiores, si ya tengo mis talentos, entonces bien pudiera no estar. Si están entonces, y si está ese conocimiento, y si está esa historia, ¿por qué no hago el giro para entonces generarlos de la mejor manera y generar la mejor versión de mí mismo en este momento? Un guerrero de la luz nunca olvida la gratitud. Durante la lucha, la lucha interior de nuestras voces, fue ayudado por los ángeles. Las fuerzas celestiales colocaron cada cosa en su lugar y permitieron que pudiera dar lo mejor de sí. Si no tienes fe en este asunto religioso, recuerda que con nosotros religioso quiere decir religar, generar la relación con un espíritu superior a nuestras fuerzas. ¿Cómo te demuestro que hay un espíritu superior a nuestras fuerzas? Porque yo no fui capaz de darme a mí mismo la existencia. Tuvo que pasar todo un asunto histórico de papá, de mamá, con su propia historia para que en este momento yo esté aquí compartiendo esta charla contigo. Y tampoco, cuando sea el momento de mi vida, no porque necesariamente sea un asunto del destino, pero en mí no está prolongarla o evitarla cuando se genere el asunto de mi muerte. Entonces, yo no soy el generador de mi nacimiento y tampoco seré al 100% el provocador de mi muerte. A esas fuerzas, la vida, el destino, la sincronía, la comunión, etcétera. En este caso, Coelho les está llamando ángeles, fuerzas celestiales y el destino que da lo mejor de sí para que yo esté en este momento. Entonces, no es una cuestión de fe y decir, ay, pinche texto religioso y barato. No, señores, es una cuestión de todo lo que tuvo que ocurrir para que yo esté en este momento, más todas esas situaciones particulares de coincidencia para que yo esté con mis mejores amigos, con mi amante, con mis hijos, con mis hermanos, etcétera, etcétera. Los compañeros comentan, qué suerte tiene. Y el guerrero a veces consigue mucho más de lo que su capacidad permite. Aquí hay un elemento muy importante. Suena ilógico que yo sea más fuerte de lo que mi capacidad me permite. No tiene sentido, pero atención, en un trabajo, en un trabajo sistemático, en un trabajo en equipo, entonces yo soy mucho más fuerte si colaboro con mi equipo que con respecto a lo que yo solo establezco. Me parece que el ejemplo más claro es cualquier deporte de conjunto. Si yo juego vólibol solo, por más bueno que sea, frente a seis contrincantes, tendrían que ser verdaderamente malos o ciegos o no sé cómo para que yo les pudiera ganar en un partido de vólibol, soy mucho más fuerte con mi equipo. Por más débil en apariencia que cada integrante de mi equipo fuera débil, en ese sentido, con el conjunto soy más fuerte. Mi fuerza, la fuerza de marco haciendo equipo con el equipo, con el sistema, se vuelve más fuerte que mi propia capacidad. A eso se refiere. Entonces no es una cuestión de suerte. Y el guerrero a veces consigue mucho más de lo que su capacidad le permite. Es hacer una reflexión con que dejar que la vida me lleve. Si soy solo una gota de agua en el océano, la fuerza del océano está incluida en mí, pero yo no soy la fuerza del océano. El océano y el mar y el poder del oleaje me permite gozar de eso. Y yo soy mucho más fuerte como perteneciente al océano que solo como una gota aislada. A eso se refiere. Por eso, cuando el sol se pone, cada día, cada etapa de accionar, cada etapa de reflexión, cuando el sol se pone, se arrodilla y agradece el manto protector que lo rodea. Si quieres llevarlo a un sistema religioso, venga. Si para ti es claro, Dios, los ángeles, el ángel de mi guarda, venga, úsalo. Si no, no es necesario. Si no, el asunto es que no hay casualidades para que yo, hoy este sistema se determine, para empezar a tocar gente a partir de lo que se va presentando en mi vida. Ese es el manto protector que me rodea. Esa es la confianza. En términos metafísicos, nosotros decidimos, que eso es muy importante a nuestro nivel interior y psicológico, si solo soy un elemento que Dios arrojó, el destino arrojó a la vida, dice el filósofo Heidegger, si soy un design, que un design es un elemento consciente arrojado a la vida y por lo tanto entonces abandonado, solo, triste, enloquecido, desesperado. O soy el príncipe heredero del reino de mi padre. Si piensas que eso solo lo podía decir Cristo o los maestros elevados, estamos muy equivocados, porque en realidad, bueno, sí lo dijeron por supuesto, pero están hechos de la misma naturaleza que nosotros. Dice en los cuatro acuerdos Miguel Ruiz, somos polvo de estrella, por lo tanto estamos hechos de materia de luz. Aquí el gran asunto es convencer a nuestro ego, convencer a nuestro paradójico ciego que como Edipo, mientras más ve la realidad exterior, más ciego está para su realidad interior. Si lo convenzo de que yo soy polvo de estrellas, que estoy hecho de luz, entonces el manto protector de la vida, de la existencia, me rodea. La existencia no es una burla, no es un infierno al que viene a sufrir. Es mi propio diseño de vida en el que puedo transformar mi propia existencia a partir básicamente también de las relaciones con los demás. Su gratitud, la del guerrero, no obstante, no se limita al mundo espiritual. Aquí justo Coelho le da la vuelta, ¿no? Nosotros somos muy físicos. Bueno, él está estableciendo, él ya lo sabe que es un asunto espiritual, pero no me quedo con cerrar los ojos y dar gracias al manto espiritual, dar gracias a la vida, dar gracias a Dios, sino lo voy a aplicar en mi mundo en el cual soy encarnado para transformarlo. Su gratitud, no obstante, no se limita al mundo espiritual. Jamás olvida a sus amigos porque la sangre de ellos se mezcló con la suya en el campo de batalla. Este es muy obvio afuera, ¿no? Mis amigos, la gente que me ama, ha luchado junto conmigo en las batallas de mi vida, apoyándome, siendo solidario, prestándome el hombro, prestándome dinero, etcétera, etcétera. Pero a nivel espiritual, mi monstruo más radical, en realidad cada vez que se despierta me está diciendo, cuidado con esto, no te confíes, ponle coraje, ten fe. Si llego a un buen diálogo con mi monstruo interior, soy capaz entonces de usarlo y de participar con él en el transcurrir de mis logros espirituales y físicos. Por eso estos monstruos, en realidad por más tortuosos que parezcan, siempre su intención es buena. Porque además en nuestro universo, esto aparece en el curso de milagros, en nuestro universo todo es bueno. Solo nos da la impresión de no ser bueno aquello ante lo que nos cubrimos los ojos. Esta luz con la que estoy alumbrando para verme a través de mi celular y transmitirte, solo no podría verla evidentemente si la corto en el sistema eléctrico como tal, o generando esta acción. Entonces yo podría asegurar que la luz no existe. Y tú que me estás viendo dirías, no sé, es ridículo. Eres tú solo el que se está cubriendo con la luz. No, es que yo no la veo, claro, porque te la estás velando a ti mismo. Ok, vamos a cerrar con este primer capítulo. Un guerrero no necesita que nadie le recuerde la ayuda de los otros. No necesito que me estén generando esta deuda, porque además la gratitud, atención, la gratitud no es deuda. La gratitud no es un intercambio. La gratitud es un regalo. Un guerrero no necesita que nadie le recuerde la ayuda de los otros. Se acuerda solo y reparte con ellos la recompensa. Dice otra vez el curso de milagros, las conversaciones con Dios, las conversaciones con Dios las tenemos grabadas en el canal de Master Vidal. Dice, todo lo que quieras para ti, tienes que regalarlo. Ese no lo voy a explicar, ese te lo dejo de tarea, a ver si podemos generar también un diálogo. Todo lo que quieres para ti, tienes que regalarlo a los demás. Lo único que te doy pistas, no cuando lo tenga, sino justo en el momento en el que creo no tenerlo, lo regalo para los otros. Y una vez que lo regalo, ese asunto es el que recibo para mí. Con eso está cerrando nuestra primera, nuestra primera, escrito del manual del guerrero de la luz. Un guerrero no necesita que nadie le recuerde la ayuda de los otros. Se acuerda solo y reparte con ellos la recompensa. Este asunto a través de generar, trabajar en equipo, mis voces interiores, si mis voces interiores se ajustan, en lugar de generar un desmadre, un mitote, como dicen los cuatro acuerdos, van a generar un bellísimo concierto vital. Vale, pues te espero en la cápsula número 2 del manual del guerrero de la luz, de Paolo Coelho. Gracias por tu compañía.